Vale, la explicación rápida y fácil es que un ERP es un software de gestión que se llama de tecnología integrada o integral, ¿vale? ¿Qué quiere decir efectos prácticos? Es un único software, una única aplicación informática desde la cual gestionas toda tu empresa, ¿vale? Tus trabajadores, tú mismo, tus clientes, proveedores incluso, si les das acceso, solo acceden a una única herramienta donde recoges y controlas toda tu empresa. Viene un poco en contraposición en el Apime, sobre todo, al modelo clásico de 14 aplicaciones departamentales, el ContaPlus por un lado, la de ventas por otro, el Excel D, la base de datos Access D, ¿vale? Pues ahí, en ese modelo que se llama distribuido, al final es un modelo con mucha ineficiencia. Hay datos duplicados entre bases de datos, el proceso requiere de este trabajo manual, no es, digamos, no fluye de manera correcta, ¿vale? En cambio, un ERP es todo lo contrario, es una única herramienta donde todos los departamentos acceden, tienen sus áreas y accesos propios, ¿vale? Pero toda la información y todo el proceso está en conjunto. Esa sería, digamos, la definición clásica de lo que es un ERP. Mola. Y ahora que has hablado del Excel, ¿en cuántas ocasiones pasáis de procesos que están en Excel a un ERP? Porque me imagino que habrá muchas empresas todavía que viven de esto. Muchas veces. El Excel es el gran enemigo de un ERP, te iba a decir, porque al final hay mucha gente que está muy acostumbrada a gestionar sus procesos en Excel. Pero también suele ser el gran enemigo de la empresa. Muchas veces, siempre lo cuento esto también, digamos, lo que motiva a implantar una solución de gestión más profesional como un ERP, suele ser una catástrofe. Y en gran medida, muchas veces, el Excel suele ser parte del problema. Pues, Excel corrupto, se hacen inmanejables, ¿vale? Y sí que es, vemos cosas curiosas. Hay gente que tiene unos Excel montados, digo, pues, esto, ni la NASA, unas marcas por aquí y tal. Y al final, pero luego lo ves y dices, joder, es que estáis complicando las cosas de sobremanera. Pero, bueno, en determinadas casuísticas, digamos, pues, puede tener sentido, volúmenis.